Hace pocos días me encontraba en la habitación de un hostal, en un pueblo de Castilla-La Mancha, el cual la diré como hago siempre por discreción. Sobre las dos y media de la madrugada me entró un deseo irresistible de asomarme a la ventana. Tal vez sería como siempre mi instinto o la presencia de saber que me observaban desde ella. Al asomarme a la ventana entre asombro, terror y curiosidad, me quedé perplejo al ver una nave a tan solo unos metros encima del tejado en la acera de enfrente. Era tal cantidad de energía que emanaba que pareciese que todo el espacio y la energía circundara alrededor de ella, de su alrededor. No tardé en recoger mis cosas y rápidamente mi instinto me llevó hacia lo que mejor sé hacer. Salí a la calle y cazaron Luis. Cuando circulaba por la carretera, al muy poco tiempo divisé muy cerca varias luces en mi lado derecho, como si algo muy grande con dos bombillas me acompañase en el camino. Lo que no me di cuenta en ese momento es que también, más cerca todavía, en mi lado izquierdo me rondaba otra. Curioso, pero aterrorizado, me di cuenta que eran varias las que me acompañaban. Me sobrevolaban sobre mí, haciendo círculos y acompañándome en el camino, sobre todo más hacia mis laterales del vehículo. Entre admiración y asombro, estas naves empezaron a materializarse en unas danzas de colores, las cuales me dejaron ver y se empezaron a mostrarse hacia mí, en ciertos momentos, y en alguna parte de ellas. Las naves eran tan grandes que ahí es cuando pude ver la verdad de lo que realmente me seguía o me acompañaba. Aunque el teléfono no puede mucho captar, en ocasiones, lo que sí, el ojo, he de decir que quedé tan estupefacto y asombrado que no tuve tiempo ni para tener miedo. Como siempre digo y se puede observar muy bien, siempre se ve cuando están estas naves, la electricidad a todo alrededor suyo, muy alterada. Estas naves generan cantidades ingentes de energía, por lo que el espacio a su alrededor es como si hubiera un pequeño movimiento de electrones o partículas alrededor de ellas. En varias ocasiones va a mi lado la nave y es increíble como empieza a encender desde varias pocas hacia más luces en un momento hasta que llega a verse parte de la hiela. Es muy grande. Posee muchas luces, la cual ellos van poniendo cuando quieren. Jueguen ustedes mismos y a ustedes sé que así con el móvil no se puede ver muy bien, pero quiero que me dejen en sus comentarios qué es lo que les parece y porque algo raro hay ahí, ¿verdad? Les dejamos un saludo del equipo rubio de los Olinis. Gracias. 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 Gracias.